Smash presenta El evento que lleva al universo DC a un punto sin retorno Flashpoint Barry Allen es el hombre más rápido del mundo Pero no puede ganarle al pasado El mundo está al borde de una guerra masiva Y Flash se encuentra en un punto muerto Búscalo ya De venta exclusiva en Sunburst